Que tu vestidura blanca sea para que el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano, cristiano, con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus papás, padrillos, tíos y abuelitos, consérvelas sin mancha hasta la vida eterna. Amén. A ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que Santiago, que ya ha sido originado por Cristo, camine siempre como Hijo de la Luz y persevere en la fe, que de esta manera va a acceder siempre al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga en el día de los tiempos. Amén. Reciba la luz de Cristo. Amén. Amén. Siempre que celebramos la Iglesia, en todas las iglesias católicas de todo el mundo, el pan y el vino se transforman en la Iglesia, en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora también en este altar a ofrecer a Dios, a Santiago, para que siempre sea transformado en un hombre de bien, la vida, siempre y los valores del Evangelio. Así como el pan es transformado, el vino es transformado también en el cuerpo y la sangre, que también Santiago se ha transformado desde su corazón en un hombre de bien, en un hombre de Dios. Y aquí en todos los puntos, en el nombre de Santiago, nos atrevemos a decir, Padre, Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros y a su reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Y a ti, Virgen María de Buenalubre, que eres nuestra madre, te pedimos que fugas con tu marco a saciarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, necesitas contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de los ojos. Santa María, Madre de Dios, regamos a nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahí vivimos Ahí el pasaje del Apocalipsis Que todos recordamos de aquel solo mundo Cuando No podía escuchar, no podía hablar Y Jesús Tocó sus oídos Y sus labios Y dijo una palabra Aramea que significa Que significa ábrete Vamos ahorita también a asignar Los oídos y los labios De Santiago Ahorita él está chiquito y no puede hablar Pero para que cuando él crezca Con sus oídos Él pueda escuchar la palabra de Dios Y con sus labios Alabar también al Señor Santiago El Señor Jesús le hizo oír A los ojos Y hablar A los muros Entonces Él ha sobrevivido tiempo Escuchar su palabra Y confesar con tu boca La palabra del Señor A la palabra del Señor A la palabra del Padre Especial para Alejandra Una más para ti Una más para para la mujer Y los demás aquí presentes Nos paramos de pie A la palabra del Padre A la palabra del Padre Amén Amén para que siempre y en todas partes sepan guiar y conducir a su hogar. Que bendiga a sus tíos, a sus abuelos y a sus familiares amigos presentes, para que siempre sean miedos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo como nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo poderoso, Padre y su Espíritu Santo, creciendo sobre su corazón, sobre sus amigas y su compañía. Con la alegría del Señor, nos podemos ir en paz. Ahora, con un signo de la alegría que hemos presenciado, le damos un fuerte aplauso a Santiago. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.